Y el equipo de gobierno ha izado esta mañana la bandera de España que ha sido renovada y colocada de nuevo en el mástil ubicado en la plaza de la Constitución. La que se ha retirado fue colocada en septiembre del año pasado y se encontraba muy deteriorada por la que, según destacan desde el ayuntamiento, se hacía necesaria su renovación para que pudiera lucir mañana con motivo de la fiesta nacional. El equipo de gobierno destaca la importancia de mostrar especialmente en estos momentos políticos como los actuales una bandera que representa a todos desde la diversidad y un modelo de convivencia, de igualdad, de solidaridad y de democracia que se sustenta en la Constitución.